Inició como bailarina del ballet clásico y pasó a pertenecer al famoso grupo infantil de baile, llamado «Los Minipop». Allí permaneció durante largo tiempo bailando en programas y espectáculos como «Sábado Sensacional», «Miss Venezuela» y «Meridiano de Oro». Más tarde, dejó el baile a un lado para comenzar su carrera como actriz. Sus primeras actuaciones las realizó en la serie televisiva «Hada» y en la pantalla grande junto a su papá Daniel Alvarado, en la controversial producción cinematográfica «Maku», «La mujer del policía», en 1995. «Amores de fin de siglo» le daría la oportunidad de trabajar en RCTV, canal televisivo que le ofrecería más tarde sus primeros protagónicos y que la consagraría como «una de las mejores actrices de telenovelas del momento». En 1996, actúa en «La inolvidable haciendo pareja» junto con Juan Carlos Alarcón. Al año siguiente, participa en Benevisión en la exitosa serie juvenil «A todo corazón», donde interpreta el papel de «Melisa Rodríguez» una chica de mal carácter y malcriada. Junto a Juan Alfonso Baptista, Gabi Espino, Roque Valero y Adrián Delgado, además formó parte del elenco de la película «La primera vez» protagonizada por el famoso grupo musical «Salserín». La serie se convirtió en un ícono en la década, llegándose a transmitir en varios países del exterior, y catapultando a la fama a estas figuras. Luego realiza su primer protagónico, personificando al yo, Josefina, en una adaptación de la novela «Mujercitas», de la escritora estadounidense Luisa Mayalkot, la cual estuvo ambientada en la época colonial venezolana. Su trabajo al igual que la serie fue un éxito de críticas y de audiencia en horario vespertino. En el 2000, protagoniza en RCTV la telenovela «Mariu», en la que personificó a una chica quien estaba siendo injustamente señalada como la responsable de «Un crimen que ella no cometió», compartió rol protagónico con Carlos Montilla. Esta telenovela representó un gran reto para ella, al personificar a finales de la misma, a una mujer con mucha más edad de la que ella tenía en ese entonces. En ese mismo año protagoniza, junto a Simón Pestana, la telenovela «Angélica Pecado», la cual tuvo un rating promedio de 7.8 durante sus emisiones. Luego, en el mismo canal, realizó la telenovela «Juana, la Virgen», después grabó «La invasora», telenovela que abordaba el tema de la invasión a la privacidad de la gente a través de cámaras ocultas, lo que pudiera interpretarse como una especie de buayerismo. En 2005, regresó a Benevisión y participó en la telenovela «Se solicita a Príncipe Azul», donde compartió el rol protagónico con los artistas Adrián Delgado, Gaby Espino y Rafael Novoa. Posteriormente, en el 2006 realizó en el mismo canal la telenovela «Voltea pa' que te enamores» junto a Jonathan Montenegro y la primera actriz Mimí Lazo. La telenovela marcó pauta en aquel entonces, teniendo los más altos niveles de sintonía, ya que ha sido una de las pocas ocasiones en que una telenovela está basada en casos de la vida real, mezclados con toques cómicos, tanto así, que llegó a extenderse por poco más de un año. Se extendió cuatro meses más de lo que debía de durar y así llegó a su final rápidamente con 286 capítulos. En 2009, luego de estar alejada dos años de las telenovelas, regresó con la producción «Un esposo para Estela» que protagonizó junto a Luis Jerónimo Abreu. En 2010, realizó una actuación especial como ella misma en la telenovela «La mujer perfecta». En 2012, continúa trabajando en Benevisión. Protagoniza con gran éxito la telenovela «Mi ex me tiene ganas» junto a Luciano de «Alessandro» y un gran elenco. Esta telenovela es la segunda colaboración que hace con el escritor Martín Jan siendo la primera. Angélica Pecado, igualmente trabaja en la película ganadora de un Goya, azul y no tan rosa. Se dice que en el 2015 regresa de nuevo a las novelas con este mismo escritor. Daniela Alvarado hará su debut como villana principal. Gracias por ver el video.